México ya prepara la compra de la vacuna de coronavirus. El canciller Marcelo Ebrard informó que México ya firmó el compromiso de compra a través del mecanismo COVAX. Les comparto que se ha enviado a Ginebra, Suiza, el compromiso para compra de vacunas a través de COVAX. México asegura su participación en la principal iniciativa multilateral para garantizar acceso universal a la vacuna contra COVID-19, informó el canciller mexicano. Con eso México tiene garantizado el acceso a la vacuna, porque como ustedes saben COVAX tiene en este momento en cartera 18 vacunas en fase 3, o cerca de fase 3. Quiere decir que de esas 18, más las que acumulen, las que resulten autorizadas por autoridades regulatorias, México tendrá acceso inmediato. Así es que no falta mucho tiempo para la llegada de la vacuna del coronavirus a los mexicanos.